El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que desde España se pretende iniciar la arremetida contra Venezuela durante este mes de mayo. La élite que gobierna ese país tiene un plan para agredirnos en mayo. Lo estoy diciendo. Yo quiero tener buenas relaciones con este gobierno, sea quien sea. Yo tengo mucha información que me ha llegado estos días de montajes que hace el gobierno español con sectores políticos de los partidos dominantes en España para tratar de influir en las elecciones del 25 de mayo en España. Y entonces de manera electorera y politiquera han colocado a Venezuela y están poniendo en riesgo las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, energéticas y de todo tipo entre España y Venezuela. Yo no quiero conflictos ni problemas. Las declaraciones las ofreció durante la firma del contrato colectivo de los trabajadores de la Cante B, donde el primer mandatario nacional recordó que desde la llegada de la revolución, el acceso a las telecomunicaciones pasó de ser un lujo a ser un derecho para todos los venezolanos. Por eso me da mucha alegría darle la orden y orientación al ministro Manuel Fernández para que de manera inmediata pase a firmar junto a la organización sindical respectiva el contrato colectivo de los trabajadores de la Cante B y salga en gaceta oficial de manera inmediata y se cumpla. Las telecomunicaciones en revolución con Chávez dejaron de ser un privilegio, un lujo y empezaron a ser un derecho del pueblo, el derecho a las telecomunicaciones. Arguin Quesada, trabajador de la Cante B, aseguró que en la actualidad la empresa de telecomunicaciones del Estado responde a los intereses del pueblo venezolano. Vale la pena recordar que esos dividendos que hace mes y medio fuimos todos nosotros a entregarle a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en los 90, cuando esta empresa de telecomunicaciones fue privatizada, todo ese dividendo, todo el fruto de nuestro trabajo se iba al bolsillo de unos pocos. Los trabajadores de la Cante B aseguraron que hasta la fecha la empresa estatal ha recaudado más de 2.200 millones de bolívares que el gobierno revolucionario ha utilizado para seguir invirtiendo en las misiones sociales para el pueblo. Daniel Mota, ANTV Noticias.